En este video vamos a hablar brevemente sobre la descripción de lo que es el Consejo Mundial de las Iglesias. Vemos que este es un organismo de diálogo multilateral, mediante el cual la Iglesia Católica participa en diálogos con los cristianos de otras sectas cristianas. Este es un documento que produjo el Vaticano en el 2020, que se llama el Vademecun Ecuménico, o sea, el Obispo y la Unidad de los Cristianos, describe brevemente, en forma muy clara, qué es y qué objetivos tiene este organismo multilateral, que es muy importante en la consecución del objetivo de la unión de las Iglesias entre católicos y cristianos. Y dice así, El Consejo Mundial de las Iglesias fue fundado en 1948 en una comunión de iglesias que confiesan al Señor Jesucristo como Dios y Salvador, según las Escrituras, y por lo tanto buscan cumplir juntos su vocación común a la gloria del único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta base fue adoptada por la Tercera Asamblea General en Nueva Delhi en 1961. Este Consejo Mundial es hoy pues la expresión organizada más amplia e inclusiva del movimiento ecuménico, ya que tiene 350 iglesias que son miembros del Consejo, entre las que se cuentan ortodoxos, luteranos, reformados, anglicanos, metodistas, bautistas, evangélicos, pentecostales, iglesias unidas e independientes, que representan a más de 500 millones de cristianos de todos los continentes y más de 110 países. En el documento que ya mencionamos, que es el Bademecun ecuménico, la Iglesia Católica responde a los cristianos con una intención de unión, ya que se permiten cosas que antes no eran permitidas, como la administración de los sacramentos a personas de otras iglesias, como el matrimonio mixto, entre personas de diversas creencias, y también se levantan todas las penalidades de excomunión que se habían hecho en el pasado. Así pues, es un instrumento muy útil en la búsqueda de la unión de las iglesias.